Ustedes dos Oye, amigo ¿Qué pasó? Que es tan gracioso No, 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 no Ayúdeme Señora, déjeme ayudarla ¿Qué pasó? Nos hicieron hacerlo Don Elanas ¿Dónde está? No sé Se lo llevaron Sigo esperando Espero, 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 espero Y alguien morirá Vaya Miren quién decidió llegar Nos estábamos preocupando Sobre todo el alcalde ¿Invitados de honor? Por favor Vengan al escenario Vamos No seas tímido Tranquilo No tenemos todo el día Está activado Solo deja que se acerquen más A mi señal Mis hombres tienen a todos los objetivos en la mira Listo Esperando órdenes Hola, hermano Hola, hermano Ahora Fuego Disparen Ahora Dice que mis chicos tomaran las mejores posiciones anoche Así que han estado viendo a tu equipo SWAT Todo el día Ahora Bruce Hermano querido Suban al escenario Es tiempo que esta fiesta comience de verdad ¡No!